Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el frigal Por esa forma tierna que tienes de amar Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Todos los días al lado tuyo, PAMI, cada día más